22 años vendiendo comidas en el sector del Parque Santander llevó a la señora Marta Isabel, quien es una de las decenas de afectados en San Gil, por la crisis económica que ha desatado la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Como ella, son varias las madres cabezas de familia que le piden a la administración municipal que de alguna manera puedan nuevamente salir a buscar un sustento diario para sus hogares. Somos ocho madres cabezas de familia que nos hemos visto bastante afectadas por las medidas que se han sacado, por los decretos que hay y hace unos días, ocho días, precisamente, radiqué en la alcaldía un derecho de petición solicitándole al señor alcalde, a la doctora Janet Pinzón, que se nos permitiera reanudar labores porque la verdad estamos desesperadas ya, la verdad, la situación no damos más porque somos madres que tenemos hijos, tenemos gente de la tercera edad, como en el caso mío que tengo a mi mamá, es una persona discapacitada y pues la única fuente de ingreso que teníamos era la venta en el Parque Santander y la mayoría de la clientela que tenemos es el transportador, el que va por carretera y nos estamos viendo de verdad muy afectadas. Junto a otras vendedoras del Parque Santander, se encargaron de realizar una propuesta que fue presentada formalmente a las autoridades locales para buscar una solución ante esta situación. Nosotros, una de las propuestas fue que nos permitieran trabajar sin sillas y sin mesas, no para atender ahí al público, sino para llevar, porque lo que le digo, la clientela de nosotros es sobre todo el transportador, el mulero, el del furgón, entonces, pues nos ven ahí sobre la carretera, ¿cierto?, entonces se bajan y llevan, no para trabajar porque sabemos que no podemos tener aglomeración de personas, entonces, ¿qué se propuso?, permítanos la mesa principal con la vitrina del alimento y dos sillas para nosotros, cerramos los laterales y trabajamos y guardando todo el protocolo de video seguridad que de toda forma siempre se ha hecho, no por la crisis sanitaria que hay ahorita, sino siempre se ha trabajado con tapabocas, con gorro, con delantal, zapatos cerrados, guantes desechables, entonces, esa era la propuesta que nos permitieran, porque ya se hizo la labor de trabajar desde casa, ¿sí?, a domicilio, hacer la televenta que llamamos, pero la verdad no nos dio resultado, fue una semana donde tocó desayuno gallina, almuerzo gallina y comida gallina. Asegura la señora Marta Isabel que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de auxilio por parte del gobierno y necesita de alguna manera darle de comer a sus hijos. Hasta la presente nadie se benefició de mercados ni el subsidio solidario que había, ninguna de allá no nos beneficiamos de estos subsidios ni mercados absolutamente de nada, por eso precisamente estamos pidiendo que nos permitan trabajar, no de pronto que nos den, pero sí permítanos trabajar porque es desesperante, ya no damos más, la verdad ya no hay ni con qué hacer mercado y darle de comer a los hijos.